Y te amaré, yo te como vida amor, te amaré, yo te como vida amor, si no te perdés Si bien por mirar podría encontrarte, si me dieras volver a encontrar Te buscaré, por el que yo mi vida nunca te olvidaré Te buscaré, por el que yo mi vida nunca, nunca te olvidaré Quédate al cielo de tu noche azul, quédate contigo en la luz Yo te doy mi vida y yo te doy mi voz Quédate con mi mundo y todo lo que soy, quédate con mi vida hasta el final Sin decirle adiós, sin decirle adiós, sin decirle adiós A cada paso te estiro en silencio, botas de olvido mojando mi sueño Un corazón, que se pierde los cristales de su amor Un corazón, que se pierde los cristales de su amor Si te roban todos los momentos, si me dejas de mirar tu tiempo Yo te esperaré, mientras gire nuestro mundo, yo te esperaré Yo te esperaré, mientras gire nuestro mundo, yo te esperaré Quédate al cielo de tu noche azul, quédate contigo en la luz Yo te doy mi vida y yo te doy mi voz Quédate con mi mundo y todo lo que soy, quédate con mi vida hasta el final Sin decirle adiós, sin decirle adiós, sin decirle adiós